Música 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 Esta vez es el mes Música 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 La chica gritona Música Un grito Música 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 No, pues toda la gente va a ayudar Pero es tanto de este tipo Y como grita la chica del huevo es el Camarulipán ¡No escucho! Ahora con las manos arriba, tomando las manos arriba Con las manos en el aire Con las manos arriba ¡No escucho!